Estoy en contra de todo el complot que están haciendo. Como buen perdedor. Nada más quiero decir algo, cuando quieras te doy la revancha en tu programa. Hoy mismo, ¿vas? Hoy no, hoy no. Oye amigo, ¿qué onda? Ángel no ha cumplido su reto de ir a Estardes. Sí, ya sé, es una gallinita ciega. Ya me lo esperaba. Digo, ustedes vieron que yo sí cumplí. Él me invitó y el productor Gregorio también me invitó. Y yo fui a Bío Alaví. Y yo estoy esperando que vaya porque el viernes al aire quedamos en que... Ángel Castro iba a ir a Estardes el lunes. Ya pasó lunes. Hoy es martes y no está pautado Ángel Castro. No sé cuándo vaya a ir a cumplir el tomarreto. ¿Estás dispuesto a retarlo el miércoles? Este miércoles que vaya al tomarreto. Ah, pues digo, yo encantado. Yo lo estoy esperando desde ayer lunes. Hoy martes no creo que vaya porque la pauta no está. Y pues el día que vaya yo estoy bien puesto. Ahí lo vamos a recibir como quieran. Pórale, bueno, mándales un saludo a Bío Alaví. Saludos amigos de Bío Alaví. Feliz sol, solecito. ¡Guau! ¿Me diste miedo? ¿Qué baronil? No, no, la mente a mí me dio miedo. A ver, Mancini, ¿dónde está Mancini? ¿Dónde está Mancini? A ver, una cara de Sumin, tipo Ángel Castro. Adelanta, Sumin. Misma música. De detención. Acción. Bueno, no, Carlos. No, no, no. Va a sacar el cuchillo. ¡Claro!